Parones en ceviche, traído, monte, pegado, todo, bien sazonado, yo soy melón, y no hay nadie que quise como yo. No, no es que yo sea negras de su vida, es que se comenta por donde va, hay muchas picanteras, pero ninguna como león no, como la león no, como la león no. No, no es que yo sea negras de su vida, es que se comenta por donde va, hay muchas picanteras, pero ninguna como león no, como la león no, como la león no, como la león no, como la león no.